No podría explicar cómo pasó Y empezar a volver atrás No sería mucho tiempo para olvidar Lo que he querido Que soy de conmigo Hasta el final Lo he sentido de verdad No podría explicar cómo pasó Ni pensar en volver atrás No sería mucho tiempo para olvidar Para olvidar, para olvidar, para olvidar Lo que he tenido sigue contigo Hasta el final Lo he sentido de verdad Y te llevo muy adelante Quiero demorar Quiero demorar Lo que es mío Siento en mí Lo que es mío 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 Gracias.